Bueno, pues todos sois GamerPro y hoy estoy con Manograph y con Vivo y que nos hemos unido Uy, perdón Oye, oye, Digg, Digg Tranquilo Cuidado, cuidado, tranquilo Explica que vamos a hacer aquí Que estamos aquí en un recorrido que estoy lleno de roca y con caramelos de carne por aquí Pues, pues, mira, te explico Mira ¡Ostras! 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 ¡Espera! ¡No! ¡Que se lanza! ¡Que se lanza! ¿De dónde? ¡Toma, Vivo y con un pote chipote y que te lo lanzo! Mira, lanzadlo ahí, lanzadlo ahí Lanzadlo ahí ¡Ahí, ahí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Te va! ¡Lol! Mira, lo he colocado ¡A ver! ¡Toma! Vale, pues mirad, os explico Hay un gusano a quien le encantan estos caramelos Hay un gusano al que le encantan estos caramelos Sí Entonces, él nos seguirá todo el parkour que hay detrás de esta pared El gusano no será muy grande, ¿no? Es gigantesco Ya, ya, ya... Eso decía ella Y después... Y después... Y después... Y después... Y después... Bueno, no... Estás en posición tortuga Bueno, viva, viva, viva Y que venga el gusano ya Bueno, pues... Pues eso Que si cogemos los caramelos Y los... Si agarramos los caramelos Y los ponemos encima de las plataformas esas El gusano se va... Quizás se pare a comerlos Y así tengamos más tiempo para escapar Ah, vale, vale Me parece bien, me parece bien Escapar, escapar es bueno Pues venga, ponemos en vuestras marcas Venga Aquí coge algo de los cofres Oh, sí, sí, sí Ah, sí, perdón, sí Perdón, perdón, perdón Gracias por la información, madre mía A ver A ver Dos de flechas Un arco ¿Y el agua pa' qué? ¿Eh? ¿Qué agua? Ah, sí Por si... Por si os llevan... Por si tienes que hacer un water drop Vale, vale Ah, y mírate esto, mírate esto, mírate esto, eh Uy Perdón Espera, espera, espera Cuidado Cuidado Espera, es que mira Tengo que hacer así Ahora, ahora, ahora Mira como... ¿Eh? Antes me daba vueltas hacia mí mismo, pero... ¡Qué bonito! Madre mía, qué chulada Bueno, venga Que venga el gusano, que le voy a cortar yo Tres Dos ¿Y se va a llover? Madre mía Tres Dos Uno Ya 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 Acorre, acorre ya Pero... Ahora, espere Que lo veo, que lo veo, que lo veo ¡Eh! Soy tonto, me he tirado, me he tirado ¡No! Cuidado que viene Es muy grande Corre ¡Ay, espera, el check point! ¡Que lo rato! El check point, vamos ¡Eh! ¡No! ¡Qué feo que es! ¡Es feísimo, eh! Tengo que comer manzana ¡No! ¡No! Me siento como en un parkour de Roblox con esto, tío ¡Eh! Yo... Voy a morir Yo me siento... ¡No, hombre! ¡Uy! 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 ¡No! Estoy atrás Voy a morir ¡Eh! Otro check point, otro check point ¡Vale, ya le he dado, ya le he dado otra vez! ¡No, otro check point! ¡Eh! ¡No! ¡Ok! ¡Water drop, water drop! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabe lo que oye! ¡Ee! ¡Estoy dentro del gusano! A- Barra kill, barra kill si os come A- Barra kill, barra kill si os come A- Barra kill, barra kill si os come A- Barra kill, si os come A- Barra kill, si os come Yo sigo vivo Yo sigo vivo ¿Dónde está este hombre? ¿Yo? ¿El esto? A- No, 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 no Otra vez no Otra vez no, espérate ya voy a la primera persona Tengo que caer ahí Espera, espera Oh, oh, oh He hecho Slime block Un slime drop Eso Me he matado tío No, no, no No llego Y me he quedado sin perlas de ley Ya ¿En serio? ¿Habéis llegado alguno? No Madre mía, no hay carne ni nada para el pobre Que va, no, no hay carne No, y me caigo solo, es increíble Viboy, a ti que te gustan mucho los Guzillu A esto te debe encantar ¿Cómo que? Uy, 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 uy ¿A quién le habla así? ¿Eh? ¿A mí voy? ¿A mí, Luz y Luz? ¿Eh? ¡No! ¡Ese salto estaba hecho! ¡Ese salto estaba hecho! No, todo salto es posible No, tío No, tío, no Esto es imposible Madre mía 100% imposible El gusano está por ahí atrás Voy a ganar No, 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 voy a ganar yo ¿Dónde estás? Yo estoy en una zona Llena de carne y piedra ¿A mí el salto de slime? Sí, al segundo Madre mía Venga, ahí está perfecto Vamos al lío Wow No, 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 no Oh, llegué Venga, tengo tres checkpoints Venga, vamos Ya no puedo hacer otra persona ni de coña, eh No Tú, 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 tú Oye, ¿el gusano sigue por aquí vivo? Claro, claro Vosotros escapad Yo tampoco, eh Va detrás vuestro Vosotros escapad ¿Sí? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡De verdad, de verdad! ¡No mire! ¡No mire! ¡Porque está ahí! Yo tengo que pillar carrerilla ¡No! ¡No! ¡Uy! Venga, va Oye ¿Seguro? 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 Tú, 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 tú ¿Me has pasado, Manu? ¡Oh, no, no! ¡Que está ahí, que está ahí gusano! Está ahí, está ahí, está ahí ¡Ha vuelto, ha vuelto! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ya me ha vuelto a meter en las entrañas ¡Ah! ¡Uy, el gusano, el gusano! ¡Uh, uh! ¡Me acaba de salvar de un salto, tío! Pero no lo veo, no, no veo... Está a punto de caerme y me salva El gusano me ama ¡Oh, no, no, no! ¡Esta vez la meta! ¡Es la meta, estaba! ¡Es el line blocker a troll! ¡Es el line blocker a troll, tío! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Otra vez! Encima yo ni me mata con el empujado Me ha reventado las rodillas, tío ¡Ssss! ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Tío! ¡Noo! ¡No puede ser! ¡Esto no es posible! No voy a dejar que me ganéis ¡Que te ha gustado de bajo, justo! ¡Eh? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Voy saltando, encima! ¡Verdad, tío! ¡Me lo voy a hacer, me lo voy a hacer! ¡No! ¡No! No, no, nooo Tío Ostras, es un trucazo, eh, salta encima del gusano Si, si, yo te lo había dicho Me había salvado Si, salta encima del gusano y te atacabas Y hace un water drop Vamos Me muero Pero tú estás de atrás también con nosotros o estás de arteclic Yo estoy Me estoy encallado Yo detrás, eh, pero claro O sea, pero por el maldito gusano, eh Venga, va, va, va Es imposible, tío, es que no me pasó Eh, el gusano, va por mí, va por mí Nooo Nooo, me ha metido dentro de la dimensión del gusano Eso no es chiste aún Ah, es verdad, es verdad Próximamente Eh, eh, me he puesto a volar Estoy en creativo Digo, eh, me he puesto a volar sin querer Y he estado en creativo Eh, ostras Uy Ah, pero si me... Oye, este, este Este slime block no funciona, eh Y este gusano va por mí No, 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 no Gracias, gusano Va por vosotros, eh Lo digo porque lo veo ahí Gracias Gracias por la información No Sí, 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 no, no Me ha venido genial, eh Sabes que me ha comido Cuando yo me había comido Vamos No No llego En serio, todo el rato en el mismo spawn point, eh Oye, no te preocupes, que puedes hacer TTP cuando quieras, está bien, eh No, no, está con nosotros Está con nosotros Ya ha llegado Ah, vale, vale Tranquilos Estoy aquí Tío, esto no se llega Esto no llega Hay que, hay que darle al botón de arriba Oh, vale ¿Cómo? Toma Toma He llegado primero, pringao Con la enderpearl No, estoy volando He ganado He ganado yo con la enderpearl Que, que sí Que mentiroso Se ha visto, se ha visto que sí Te lo demostraré No, 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 no Yo había pisado la línea de meta No, 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 no Yo he tirado la enderpearl y tú no habías llegado Oh, no, no, no No, 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 no No, no Vale, pues me va a hacer Yo pensaba que podría hacer un waterdog Pero me ha mandado al quinto carajo, tío Eh, vale Ya estoy que otra vez Ya estoy que otra vez Ah Bueno, hermano A ver, a ver, a ver Voy a Uy, pero No me para de comer Uy, que si lanzo el caramelo Lo mando con ajo Oh, sí, 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 sí Pero no por mucho tiempo Sí, hombre Si no lo pilla Lo justo Tu, 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 tu Madre mía Mira qué bonito Ostras, 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 cuidado, cuidado, cuidado Olo, 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 olo El día está en creativo también, eh Sí, sí Sí, 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 sí Voy a ponerme a saltar encima del gusano ¿Dónde está? Ese salto tiene muy mala leche, mi boy, tío Buah, lo odio Le he cogido manía y todo O sea, es increíble Manu Mira, mira, pero Cuando menos te das cuenta Dices Ostras, pero qué fácil es Sí, sí, sí ¿Habes visto? Sí, 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 sí Era yo, era yo Dale, dale, dale a Shepoint, dale a Shepoint No, no me lo coge, no 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 me lo puedo creer, madre Ay, el gusano No te lo manías, eh No sé ya qué te lo he dicho Que le dieran a Shepoint, tío Es increíble Lo odio el gusano Con todas mis ganas O sea, no Quiero verlo más en mi vida Pues Manu Lo que te decía Que la dimensión del gusano Existe, pero eso es un gusano Por Taler Amigo Cuidado, cuidado, cuidado Aquí estamos O sea, las entrañas Mira, mira Le voy a tirar una flecha Así de estas que hacen luz Uy, la flecha que hace luz Qué bonito Chuu 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 Mejor si nos lo llevamos por ahí el gusano Que no para de rodear eso Ahora nos lo llevamos Tú dímelo Que tengo cebo Eso que sé Al final o algo Deja mi boy Que se haga el salto tranquilo Hombre A ver TP Vivo y Moreno 92 No me dejaba Ahora sí A ver Mira Que salto No, no Si yo llego al final, eh Os he visto No sé quién ha ganado Pero uno de los dos Mira Toma Vivo Y aquí te voy poniendo esto Esto me lo pasé hace mucho ya Pero Toma Vivo Toma Vivo Que salto tan fácil Míralo, míralo No Que parkour Tan bueno, tío Soy un profesional Madre mía Míralo como salta el colega Sin parar, sin parar Mira, mira, mira Que se hace Toma, toma, toma Jajajaja 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 Venga, que sigue, que sigue, que sigue Si, 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 si Cuidado, cuidado Vamos, vamos Si es que soy buenísimo Dicen que se destroza el mapa, eh ¿Esto qué es? Ah, si, lo de antes No Jajajaja Es que caiga el gusano Que le lanzo aquí Jajajaja Oye, mejor Mejor se lo dejamos aquí Dentro del gusano, ¿no? Ya que estamos Esperad, que me vengo Que me vengo Que me vengo Vente Madre mía, que asco Hola Jajajaja Huele fatal Huele muy mal Oye, que bonito este lugar, ¿no? Si, si Hay que ir aquí próximamente Si, si, si Oye, pega Que nos despedimos Aquí, anda Venga, si Vámonos Se podría decir Que hemos ganado al gusano O Pero que vamos a ganar al gusano Si nos ha comido Mira, mira Le estoy pegando Sus tripas Mira Le pego en sus tripas Pues no creo que le haga mucho daño, eh No, eh Yo lo veo contento Ah, si ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Oh ¿Y esto qué es? ¿Qué hace a que un circuito? ¿Qué hace? El gusano tiene resto ¿Qué hace un circuito de restoo en un gusano? Madre mía En fin Dejémoslo aquí, eh Bueno, pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y me hago Bueno Y ya está Adiós Ya está Adiós 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 gusano Wiii